¡Fuelvecita! ¡Eso! ¡A ver dónde le sigan guapas! ¡Seguro! ¡Vámonos con eso muy bonito! ¡A ver cómo le salva a tener como la mañana compañera! ¡Vámonos con eso muy bonito! ¡Vámonos con eso! ¡Suscríbete al canal! No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides.